El Partido del Trabajo, el PT, en Puente de Ixtla, lleva como candidatos a este hombre, mire, a Beto Figueroa, no es cantante, bueno, quién sabe, pero este es el candidato del Partido del Trabajo a la Alcaldía de Puente de Ixtla, tome nota, conózcalo. Alberto Figueroa Valladares se llama, la síndica es María Guadalupe Guzmán Procopio y sus primeros, sus regidores, más bien son Jordán Jiménez, Delia Azucena Salgado, Jair Antunes, Ana Miriam García y Pedro Figueroa Contreras, son los candidatos del Partido del Trabajo a la Alcaldía de Puente de Ixtla. Aquí se lo presentamos para que lo conozca, hay muchos candidatos, poco a poco le vamos desmenuzando los que aspiran.